Hola, bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Aquí están los resultados de la gran encuesta realizada por la firma Jan Haas para la Alianza de Medios. José, buenas noches. Hola Claudia, este es el primer estudio de intención de voto luego de las consultas interpartidistas y las elecciones a Congreso del pasado 11 de marzo. Además, después de la inscripción de las fórmulas de candidatos a la vicepresidencia para la primera vuelta. La gran encuesta fue contratada por este grupo de medios, el diario La República, RCN Radio, el Universal de Cartagena, el País de Cali, Noticias RCN, el Colombiano de Medellín, la FM de RCN, Vanguardia Liberal de Bucaramanga. ¿Le parece si vemos enseguida los resultados? Pues estos son los resultados sobre intención de voto para la primera vuelta. Están así Iván Duque, 40%. Gustavo Petro, 24%. Voto en Blanco, 13%. Sergio Fajardo, 9%. Germán Vargas Lleras, 6%. No sabe, no responde, 5%. Humberto de la Calle, 2%. Vivian Morales, 1%. Piedad Córdoba, 1%. Muy bien, y nos acompaña nuestro set virtual, Osvaldo Acevedo, él es el director de la encuesta de Jan Haas. Osvaldo, bienvenido. Y la primera pregunta es, bueno, los dos candidatos que están punteando, que son además los dos que se presentaron en la consulta, recibieron al parecer el beneficio de esa contienda del 11 de marzo. ¿Cómo interpretar este resultado? En esta consulta del 11 de marzo hubo una gran cantidad de medios de publicidad para los candidatos Petro y Duque, que son los punteros. Mientras que no tuvieron publicidad Vargas Lleras, De la Calle y Fajardo. Razón por la cual es evidente que los dos primeros suben considerablemente, los otros no lo hacen. Es decir, ¿fue buen negocio político ir a consulta interpartidista? Buen negocio.